Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Les enseñan a producir, no solo a darles para que pasen el día. Este viernes el alcalde municipal de San Pedro Pinula, Roberto Ramírez Guerra, estuvo visitando el vivero que está en Aldea Carrizal Grande de ese municipio y pide que este sea un ejemplo para todas las comunidades. Luego adquirió todo el producto y lo vendió a otra municipalidad. Con el dinero ellos programan ya las futuras cosechas y haciendo nuevos contactos para futuras ventas. A continuación los detalles. Estamos para apoyarlos y queremos ver que este sea un ejemplo para todas las comunidades. Queremos que ustedes mantengan siempre, tengan su dinerito, de lo que vendamos, de lo que venden. Ya ocupen ustedes para comprar azúcar, para comprar sal, para comprar huevos, para comprar lo básico, para comprar medicina, para comprar la ropa a los niños, casados a los niños. Nosotros mismos vamos a generar nuestro propio trabajo. Nosotros mismos vamos a generar nuestro propio congreso. Muchas gracias de veros por haber aceptado que nosotros les ayudáramos, ¿verdad? Creemos que no tengo una intención así mala con ustedes, ¿verdad? Es más, estamos demostrando que estamos haciendo a un inicio del periodo, ¿verdad? No estamos haciendo el final, porque si al final ya sería como para engañarlos a ustedes, ¿verdad? No estamos ahorita en una campaña electoral y lo que estamos haciendo es un inicio del periodo que vamos a hacer claro en el nombre de Dios. Muchas gracias a la vida. Yo quisiera agradecerle al público, en nombre de las 150 personas que están en el grupo. Inclusive vamos a meter otro grupo más de 25 personas porque hay gente que está con ese deseo de trabajar. Carrizal Grande lleva una meta, una visión, una misión de que fíjense que hablamos en los grupos. Queremos trabajar, queremos aprender a trabajar, a generar empleo en nuestra comunidad, a generar economía en nuestra comunidad. Muchos salimos a emigrar a otras fincas porque no tenemos, lo que les comentaba, tenemos iniciativas de trabajar, pero no tenemos un mercado. Eso es lo que nos hace falta. Muchos trabajamos, cosechamos maíz, fijol, café, naranja. El ciento de naranja, para los que no me dejan mentirlo de la comunidad, 10 quetzalitos valen el ciento de naranja acá. Cuando de veras nos vale esta veinte quetzales hasta Jalapa, hay que ir a dejarlo hasta allá, nos cobran 10 quetzales un postal, nos quedan 10 quetzalitos. De ese gran trabajo que ha sido un año de cuidar un árbol de naranja, a la final terminamos un poco, se puede decir, decepcionados porque no tenemos un mercado donde. Pero hoy, nuestra gente se siente feliz. Y no se lo he llegado a decir a usted allá solo por, como dice, por caerle bien que la gente está feliz. Aquí está la gente. Hoy no están todos por el motivo que no queríamos ver tanta aglomeración. Pero si nosotros hubiéramos invitado a los 150, le aseguro que de las 8 está la gente a veces ya motivada, esperando. Es un gran cariño que le hemos tenido a usted, no solo yo, un 90% de la comunidad. ¿Por qué? Porque se decía desde antes, cuando estaba la campaña, y no me dejan mentir acá los vecinos, queríamos gente, un alcalde nuevo, que no haya participado en campaña, se lo decía. Y hoy se nos dio. Y eso es lo que la gente, sinceramente, le da gracias a Dios, porque lo que se quería se logró. Y hoy no estamos para dejarlos solos. No estamos para decir que el alcalde venga que nos ayude. No, vamos a trabajar mucho, tanto como municipalidad y tanto como vecinos. Así es como pensamos superar. Porque si dejamos solo al alcalde, no se va a poder, porque solo él no puede venir a echar asadón, frenos, semillas y tanta cosa. Tiene que ser el esfuerzo también de nosotros. Y gracias, don Roberto, sinceramente, por el apoyo. Muchísimas gracias de todo corazón, a nombre de toda mi gente de Carrizal. Se lo digo porque a cada momento me encuentro yo con mi gente de acá, de mi comunidad. Y ellos siempre me lo han pedido. Ahí me saludas a don Roberto. Cuando vayas, me lo saludas. Porque a veces quisiéramos todos darle un abrazo, estrecharles a mano, pero no podemos porque somos muchos. Solo Carrizal somos como 700 habitantes. Y toda esa gente está muy feliz, créanme. Que en esta área norte tiene toda la aceptación. Usted puede venir cuando quiera. Siéntase como en familia, como un equipo de trabajo. En lo personal, nunca le vamos a dar respaldo. Necesitamos para luchar y echarle gracias. Gracias, don Roberto. Muchísimas gracias. Gracias también a la gente que lo acompaña, dones y todos. Muchísimas gracias. Y es algo de que no sea la primera vez, ni la última, sino que sean más las visitas seguidas. Y aquí están como en familia. Estamos con todo ese deseo de trabajar. De trabajar no solo, como decía usted, que una bolsita de alimentos nos aguanta tres, cuatro días. A los cuatro días ya nos tenemos. Esto nos va a durar mucho tiempo porque vamos a ir trabajando y trabajando y trabajando. Yo también me he comprometido con los grupos. Dar todo mi tiempo por ellos. Ellos se han dado cuenta. Yo estoy temprano en la tarde, mediodía temprano en la tarde. Ahí estamos con todos los grupos. Y lo voy a decir en público sin ningún interés. Porque yo nunca he llegado con don Roberto. Decirle a don Roberto, mire, denle unos mil quetzales porque yo estoy con la gente. No, no, no. Y aquí está. Yo no llevo ningún interés económico. Sí, interés económico por trabajar. Sí, va, es muy diferente, va. Ahí estamos con todos ustedes también. Créanmele, cuando ustedes estén en la muni, nosotros no estamos allá. Pero nuestro corazón está con ustedes. Y a echarle ganas juntos. Y bendiciones a todos. Y aquí quisiéramos que estuviéramos, ojalá, todos los días con nosotros. Porque sinceramente queremos esa... Que tomamos ese cariño muchísimo. Bueno, entonces, gracias. Estas son mis palabras. Salvo, yo quiero agradecer. Salvo, yo quiero agradecer a todos, pues, yo como trabajador que somos en grupo, pues, con Lolo, con Luis Marvin, pues, le agradezco aquí a don Roberto, bienvenido. Y gracias también por el apoyo de usted y personas que lo acompañan. Nunca hemos tenido un alcalde que nos haya estado visitando, así como tenemos a nuestro alcalde ahora. Y gracias a Dios también que todos los que se decidieron a aceptar este trabajo, gracias a Dios que se animaron. Y también nosotros que aceptamos este proyecto, desde cuando él vino a dejar lo que son los avilóe, nos dijo, nos reunió, nos comentó de este proyecto. Le entramos con ganas a San Roberto, le dijimos nosotros. Y a él le muerto. ¿Qué tal si nosotros dejamos ir este proyecto? Le decimos a usted, no, 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 nosotros no queremos trabajar. Este proyecto tal vez no hubiera estado acá, hubiera estado en nuestra comunidad. Pero gracias a Dios, nosotros nos fuimos de acuerdo y estamos trabajando en grupo. Cada quien tenemos un grupo de 25 personas, son 6 grupos de 25 personas. Y gracias a Dios, con el apoyo de usted, esperando, pues, que no sea ni primera vez, ni última vez que nos visite. Y siempre, y empezando con este proyecto, y primero Dios, usted nos puede aumentar otro proyecto más. Gracias ahí, como usted mira la motivación de nosotros, como encargados de grupos, y también las personas que aceptan este trabajo. Gracias, don Roberto, gracias a las personas que nos acompañan, que Dios los bendiga. Alguien que tenga otras palabras, te besite. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net